Música Música Quiero una noche de esas locas Duerte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Música Rompay De fiesta Baila nena con Música Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas De delatar la mirada Te lo tengo que hacer